Hola Camila, muy buenas tardes, un saludo muy especial para usted y para todas las personas que a esta hora se conectan a través de ATN Noticias. Así es, exactamente el 31 de mayo del año pasado una emergencia se presentó en el sector El Tarrita, en la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña. Allí la emergencia fue grande y muchas familias salieron damnificadas. Desafortunadamente, un año después, éstas no han tenido total reparo y solución. El 31 de mayo del 2023, una avalancha se registró en el sector de El Tarrita, dejando grandes afectaciones en el lugar. Un año después, los habitantes de la zona afirman que se han presentado incumplimientos en la reconstrucción de la vía y las ayudas para los damnificados. Pues este es un tema recurrente, yo sé que El Tarrita es un tema muy álgido, muy vulnerable, por instrucciones del señor gobernador. Nosotros estamos haciendo un monitoreo permanente a esta zona, estamos todos los días en comunicación con el sector, con las entidades y estamos ahí monitoreando ese punto crítico. La comunidad expresa que si bien se ha hecho la remoción del lodo, la limpieza de las escorrentías del río, así como se instaló un puente militar para asegurar el paso de los vehículos, hay demoras en las obras de reconstrucción y reubicación de las familias que lo perdieron todo. Hoy, hacerle nuevamente el llamado al gobierno nacional, porque sabemos que estos son proyectos que generan alta inversión y que realmente no vemos que estos se estén tomando medidas para poder ayudar a nuestra gente. Sabemos que Envías Territorial está haciendo un estudio donde se hará y se materializará esa hoja de ruta para mirar qué es lo que se va a hacer en ese punto crítico que es del Tarrita, pero también decirles al gobierno nacional que necesitamos esa ayuda de manera pronta. En esta emergencia, más de 378 mil metros cuadrados fueron afectados, incluyendo un tramo de la carretera Ocaña-Cúcuta en el que tres puentes resultaron destruidos, dejando como consecuencia un cierre en la vía que conduce a la costa caribe durante 139 días, arrojando pérdidas por 85 mil millones a la economía y dejando de movilizarse 2.5 millones de toneladas de mercancías. Además, 140 familias resultaron damnificadas, perdiendo sus viviendas. Esperamos que pronto estas familias que se vieron afectadas por esta avalancha puedan recibir total reparo. Camila, esto es todo lo que tengo por el momento. Siga usted en estudio con más información. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.